Hola a todos, soy DomPJC y esto es Coloss Duty World War II. Duelo por equipos, estamos en un mapa que fue bastante chungo para mi, además lo puse en 4K, que al final no sé si lo subiré o no, pero ojo porque estamos con infantería y tenemos armas, la misma arma pero cambiada un poquito, así que vamos a ver esos cambios si están bien o no, mientras me incorporo un poco aquí en la silla y todo el rollo, de momento el juego me está molando bastante y he puesto alguna habilidad que otra para disparar más rápido y todo el rollo, así que vamos a ver que hacemos, nos conocemos ya un poquito este mapa puesto que lo hemos jugado ya una vez y vamos a ver si aquí hay alguna sorpresita, de momento nada, aquí hay alguien que ataja, no, me ha parecido ver ahí al compañero, pues nadie por aquí, son todos muy tímidos, ¿no? Son todos muy tímidos, colega, escalera, ¿qué escalera? Hola, madre mía, pobrecillo, por cierto, esta zona mola, ¿eh? Me ha parecido ver ahí a alguien o me lo parece a mí. ¿Qué? ¿Qué ventana de arriba, tío? No me rayes. Hola. A ver, por aquí hay alguien. No, 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 vas a morir, no, 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 no vas a morir, no vas a morir. Por cierto, habéis visto que he recargado mientras corría, ¿no? Pues eso mola. Madre mía, igual que mola eso. Sí, señor, el mejorar las armas, eh, es bastante estupendo. Esto es un atajo. Pues mola lo del ascensor, la verdad. Mola. Vale, reaparecemos por aquí, por lo tanto los contrarios deberían estar en la otra, en la otra punta, o sea, aquí al lado. No, no, me cago en, me cago en. ¿En qué momento habré cambiado ese fusil? ¿En qué momento? Tenía la pistolita para sacarla, pero cambié. Porque digo, bueno, vamos a ver qué tal va, ¿no? Vamos a verlo. Pues toma, toma muerte. Toma muerte y destrucción. ¿Cuántos somos? Por cierto, 4 contra 5. Y vamos ganando. ¿Hola? Me he rayado un poco, eh. ¿Qué ventana? Vale, esa ventana. Mierda, pero ahí hay otro. ¡No! Una caja salvaje. Maldita cajita de los cojones. En serio, tío. Qué mala suerte, tío. Siempre me choco con algo. Siempre. En la partida anterior, que no sé si la habré subido o no, como digo. Muchas veces no sé si subo los vídeos, ¿no? Pero, en serio, estuve chocándome todo el maldito rato. Todo el rato parecía que era ciego. Pero sin el bastoncito este guía, ¿no? El bastón guía este. En fin, ya sabéis. Para no chocarte. Vale, por... Me ha asustado compañero. ¿Hola? ¿Me va bien? Es que no... ¡Ojo! Ha habido un super lagazo. O sea, ha habido un super lagazo. Desde aquí hasta llegar aquí al coche. En serio, ha habido un lagazo que lo flipas. El muñeco me iba solo por unos instantes. Porque yo no estaba pulsando las teclas y el muñeco iba solo. Os lo digo totalmente en Sirius. En Sirius Black. Por aquí, ¿en serio? ¿Hola? Se reparten disparos a la cabeza. A ver si hago lo mismo antes. Vale, sí, es que se puede saltar. Y trepar bien. Por un pixel, tío. Recargamos. Ah, vale, pues. Muy bien hecho, compañero. Ha subido. Y ya está. Como yo eso no lo sabía, pues he pillado. No lo había pensado, vamos. Vale, están pillando un montón, ¿eh? Los compis. Los contrarios, me refiero. Creo. Joder con la F, tío. Disparando la primera batería. Posición del objetivo confirmada. Pasión de bomba, Aison, en curso. Estupendo. No. Bueno, madre mía. Toda la suerte, ¿no? Toda la suerte. Igual que hay momentos que tengo mala suerte. Pues... Ay, ya no tengo granada. Es verdad que la he tirado antes sin querer. Ay. Ay. A ver, por aquí hay un soldado. En el cine. ¿Qué estarán viendo? ¿Qué estarán viendo? ¿Qué estarán viendo? Vale. Y por aquí tenemos a más peña. Voy a retroceder un poco. Bueno. Quién sabe si esto es retroceder o atacar. Pero... En fin. LOL. Buenísima esa puntería, ¿qué sí? Vale. Estupendo. Nuestro avión. Lo cual mola. Y por ahí nada. Vale, 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 vale. Ch, 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 tranquilo. Que venga él, que venga, que venga él. Estupendo. Me lo he cargado yo con la mirada. Necesito una granada. Me molaría mazo. Joder, qué susto. Me he pegado ahí. No, hombre, no, tío. Eso no cubre del todo. Si te vas a la derecha, no te cubre del todo. Me cachis. Me cachis. Vamos a volver a intentarlo. Así en plan... Mazorca. Digo, mazoca. Estupendo. Me encanta eso. ¡Ey! Ese como me ha visto. Estaba mirando. Eso es una cosa que me molesta. También pasa en Battlefield. Creo que en Battlefield 4 pasa. Que está el soldado mirando para otro lado. Tú lo ves mirando para otro lado. Pero él no te está mirando a ti. Y eso es un fallo que me molesta bastantito. La verdad. Gracias por correr. Vale, perfecto. Tranquilo. ¿Por aquí? Ah, amigo mío. No, no. ¿Por aquí no se puede ir? Pues no entiendo. Vale, me he cargado a alguien. ¡Soy feliz! ¿Puedo recargar mientras me muevo ahora? ¡Ah, tío! ¡Qué mal! ¡Cojones! ¡Qué maldito mal! Tenía que haber recargado mucho antes. Pero bueno. No pasa nada. La verdad que el juego... ¡Eh! No está mal. ¿Qué pasa? Que en mi caso, pues seguramente me canse de jugar cuando lleve, pues, 20 partidas. ¿No? O 10 partidas y ya no lo toque más porque me he cansado. Lo que suele... A ver, lo que suele pasar dependiendo de quién seas. En mi caso, hola, lo siento, pero... Ha pillado, vamos. Pobrecito, cómo ha pillado, ¿eh? Sorpresa por la ventana. Vamos, se la ha llevado totalmente. ¿Qué cojones? ¿Lo ves? Es que le doy a la R o a la... Yo qué sé. Me equivoco y le doy a la E. Que, por cierto, el botón... ¡Ups! El botón... ¡Lol! ¿Desde dónde? ¡No! ¡No! ¡Otro! ¡Madre mía! ¿En serio? ¿Cada vez que cambio aparece un nota o qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Que no lo va a conseguir? ¿Quién? ¿Quién no lo va a conseguir? Me cago en... ¡No! ¡Le he dado a la Q! ¡Le he dado a la Q! Por una vez que... En serio, tío. ¡Qué mala suerte! Y que mala puntería también, por cierto. ¡El avión de reconocimiento está en el aire! ¡Bien! No le he dado ni una, supuestamente. A esa sí. Pero flipo. A ver, lo de las... ¿Habilidades esta de recargar mientras corre y todo eso? Pues está guay. Me quejé de ello. Me quejé de ello. ¿Recarga? Vale, ha recargado ya. ¡Vale! Y por aquí... Vale, perfecto. Me quejé de ello en el primer vídeo, ¿no? Que mira que no recargar cuando corres y todo eso. Pero está bien que lo hayan puesto como mejora. La verdad que eso está... Eso está estupendo. En serio, madre mía, qué puntería. Más lamentable. Ahí está, qué suerte he tenido. También tengo una habilidad que mejora o potencia los disparos a la cabeza de ese arma. Ahí está, madre mía. Cambiamos otra vez. ¡Y victoria! ¡Nuestra es la victoria! ¡Oh, yeah! Sí, señor. Esta vez... Esta vez... Esta vez ya sí que no hemos coronado, ¿eh? A ver, un 14-8 tampoco es algo increíble. Pero, ¡eh! 100 a 49. O sea, no está nada malo. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Creo. Para mi gusto. En fin, como siempre, espero que os haya gustado. Dejad un buen like si ha sido así. Comentad si queréis también. Si os mola el mapa, qué tal lo veis. Como digo, esto es una beta. Por lo tanto, puede que haya cambios y demás. Para mí, de momento, está bien. Un 6,5, un 7. Bastante aceptable. Tendría que verlo el juego por completo. Pero como beta y tal, así a priori, me está gustando muchísimo más que los anteriores. Así que, no sé, me recuerda mucho más a Call of Duty. ¿Entendéis? Igual, el World at War, pues, es muy parecido a este, ¿no? Y yo creo que, no sé, el cambio podría irle bien, pero igual no. Tampoco lo he jugado mucho en PC ese juego. Lo he jugado un poquito y no está nada mal. Todavía hay jugadores, así que yo creo que se puede jugar perfectamente. Lo malo son los hackers. Otra cosa también muy negativa es que en PC suele ir peor que en consola, ¿no? Por lo menos es lo que tengo entendido. Pero bueno, de momento la beta no me ha dado ningún problema dentro de lo que cabe. Al menos no en el juego. Un poquito de lag sí que he notado, pero muy poquito y nada más. En fin, espero que os haya gustado como siempre. Un saludo y hasta más ver. Adiós.